En el centro de eventos Hilaria, Peugeot presentó uno de sus íconos y líder en ventas de la marca. Hablamos del modelo Partner, que esta vez incorpora una versión 100% eléctrica. Bueno, la Partner, nuestro número uno en Chile, nuestro modelo más querido, el modelo más importante dentro de toda la gama de productos de la marca. Disponible en dos variantes, L1 y L2, este modelo no solo consolida su prestigio en términos de funcionalidad y comodidad, sino que también ofrece un diseño exterior más actualizado y sofisticado. Estamos presentando el modelo con un nuevo frontal totalmente renovado, con el nuevo logo de la marca, nuevos ópticos. El interior ha sido transformado para darle un enfoque en tecnología y confort, con una pantalla táctil de 10 pulgadas con conectividad inalámbrica, un panel digital monocromático y el sistema Peugeot i-Cockpit. El nuevo Partner conserva las motorizaciones anteriores. Ambas versiones están disponibles con un motor turbodiesel de 1.5 centímetros cúbicos, que ofrece una potencia máxima de 100 HP y un torque máximo de 230 Nm. Este motor cuenta con inyección directa a diésel y cumple con la norma de emisión Euro 6. Además, como principal novedad, se incorpora la versión 100% eléctrica. La versión eléctrica siempre va a ser un desafío para nosotros. Hay competidores muy fuertes en vehículos eléctricos, especialmente en vehículos comerciales, pero esperamos que, siendo el número uno, siendo reconocido ya en este segmento y en esta silueta, pueda entrar de manera bien fuerte en el mercado de vehículos eléctricos. Gracias por ver el vídeo.